Después de la famosa selfie de Ellen DeGeneres en los Óscares, pues todo el mundo está hablando de eso y todo el mundo se quiere tomar y llegan a todos lados y le dicen, vamos a tomarnos una selfie, y ya se volvió como tradición. Pero realmente se trata de una cuestión que puede dañar la cuestión psicológica, por eso nos acompaña hoy la doctora Esnaya. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Oye, pero antes de empezar, ¿nos podemos tomar un selfie? ¡Ah, para nada! ¡Ah, para nada! ¡Ah, para nada! ¡Más que un trastorno es un placer! ¡No, doctora! ¡Es una epidemia! ¡Es una epidemia! Ya entrando en materia, ¿realmente se considera un trastorno tomarse una selfie? Bueno, mira, es que esto es algo nuevo que se empezó a desarrollar, yo creo que también mucho por la tecnología, en el sentido de que hoy día puede uno voltear la cámara y tomarse una foto uno mismo, ¿no? Además de que muchas veces se da que uno no puede o no tiene a alguien que le tome una fotografía y uno quiere compartir. Entonces yo creo que hay una línea borderline, por decir así, ¿no? De qué es patológico y qué no es. Lo que mucha gente comentaba, doctora, que va desde hace muchos años atrás, que inclusive tener muchas fotografías de uno mismo en su casa, en su oficina, es negativo porque es como mucho ego. Bueno, depende mucho para quién, ¿no? Si esas fotografías ayudan. Yo soy de la opinión, porque ahorita lo clasificaron, las noticias que lo clasificaron como borderline, las personas que se toman tres fotos. Yo no sé cómo decidieron tres. Tres fotos que se toman al día de uno mismos y que no ponen en las redes sociales. Agudo, tres que se toman y que ponen en las redes sociales. Y crónico, que todo el día están constantemente obsesionados y pensando en qué fotos se van a tomar y a qué horas la van a poner. Por ejemplo, Gustavo, hablando de esto, ya escuchaste cuáles son los síntomas y cuáles son las clasificaciones. ¿Tú cuál te pondrías? Híjole, yo creo que es crónico. Crónico, porque sí que arriba de tres, imagínate. Arriba de tres. Y tú, Verónica, no, hombre, yo ni pongo fotos casi. Pero me estaba contando que ella se pone y dura como dos horas tomándose una tras otra para ver si le salió el ojo bien, si la pestaña está pegada, si no sé qué. Si el marido le dio beso y no se le quedó el kiki y todo eso. Te voy a decir una cosa, esto realmente, doctora, es un fenómeno que hasta en la Casa Blanca, chicos, ya prohibieron tomar selfies. O sea, imagínense el grado de enfermedad al que estamos llegando. Bueno, yo creo que se define en el momento que una persona se deprime, tiene falta de autoestima, se vuelve algo que no la deja dormir, que le afecta su autoconcepto, entonces a lo mejor sí es un problema. Yo la verdad creo que es parte de estos estudios que los hace la gente que no tiene mucho que hacer. También a mí me parece que habría que analizar a la gente que hace estos estudios, porque ¿quién determinó, como usted dice, el hecho de la cantidad? Bueno, en Inglaterra se hizo un estudio a partir de que con este psicólogo a la oficina llegaban varios jóvenes, adolescentes, en los cuales pasaban, el patrón de conducta era recurrente, en donde pasaban más de 10 horas tomándose fotos para poder poner una foto perfecta de estas selfies, y uno de ellos trató de suicidarse. Oigan, ahí sí le hace un problema. Hasta hay una canción, la han escuchado, de una chavita que dice... Escúchala, escúchala. Deberías hacer un plato con Gustavo con esa voz. Ahora, doctora, finalmente, dicen que las mujeres en estadística son las que más selfies se toman, pero los hombres a partir de los 40 años somos los que más selfies nos tomamos. ¿Eso tiene que ver con que la mujer disminuye su seguridad o su autoestima? Bueno, siempre va a tener que ver qué tipo de inseguridad tenemos y qué tanto queremos atraer a las personas, pero si la persona no se siente atractiva, no va a poner selfies. Perfecto. ¿Me entiendes? Definitivamente. Muchísimas gracias. Ahora entendemos a Rodolfo. Pero hay que culpar a las compañías de celular, ¿verdad? Se queda Gustavo, vamos a tomar unas fotos ahorita. Se queda Gustavo, continuamos con Melisa. Gracias, doctora. No, 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 no.